Hola, le damos la bienvenida a todos y todas a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica. Queremos agradecer a todos la presencia, agradecer a la industria como siempre el apoyo, al laboratorio Europharma, al laboratorio Bayer que nos apoyan siempre con las actividades académicas y agradecer profundamente al académico que nos acompaña el día de hoy que aceptó la invitación para poder trabajar sobre este tema del efecto del talafil en el deseo sexual, la excitación, la lubricación en las mujeres en posmenopausia. El doctor Franklin Espitia de la OSA, aparte de un amigo y un académico, es especialista en ginecología y obstetricia, es máster en sexología, educación y asesoramiento sexual, es especialista en infecciones en transmisión sexual y VIH, es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Menopausia, por eso es un honor y un gusto que nos acompañe en la jornada académica del día de hoy, a quien le damos la bienvenida, les recordamos que va a ser una exposición más o menos de 50 minutos, teniendo un tiempo final para poder plantear los participantes o las participantes las preguntas que quieran, los comentarios a través del Q&A o a través del chat de la plataforma Zoom, y les recordamos siempre que esta conferencia va a quedar grabada y va a quedar colgada en las redes de la Academia y en la página web de la Academia también. Así que de nuevo agradecer al amigo Franklin por acompañarnos en la jornada de hoy y te damos la palabra. Un gusto estar contigo, Franklin. Gracias académico doctor Santiago Cedrés por la generosa invitación y por la gentileza de su presentación. De verdad que para mí es un orgullo y es muy grato estar en este espacio compartiendo con la Academia Internacional de Sexología Médica. Los amigos que nos acompañan de España, de Latinoamérica, mis abrazos y prontamente nos estaremos viendo para darnos ese abrazo sincero que tanto he mostrado durante todo este espacio de tiempo de la pandemia. Vamos a hablar acerca de un tema que llevo más o menos una década trabajando, que es el uso de cada la fila en el deseo sexual de la mujer en la posmenopausia. Antes de continuar quiero expresar que lo que voy a decir a continuación en nada compromete a las asociaciones científicas en mi cuenta escrito, como son la Academia Nacional de Medicina en Colombia, la Academia Internacional de Sexología Médica, la Asociación Colombiana de Menopausia, de la cual soy el presidente nacional, la Asociación Colombiana de Salud Sexual, de la cual soy miembro fundador, la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, de Ator Clínicas Sexológicas, de la cual soy el director científico y de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. Respecto a mis conflictos de intereses, expreso que no estoy recibiendo honorarios, sin embargo soy autónomo tanto en las revisiones como en las opiniones y no he sido obligado a presentar ninguna molécula o ningún producto por parte de la industria o de los patrocinadores de este evento académico. Empecemos por recordar un poco lo que es el ciclo de respuesta sexual siguiendo el modelo lineal de Mastery Johnson y acuñado también por Glenn Campland en donde hablaba de que existe el deseo sexual, la fase de excitación, lubricación, una fase de orgasmo y una fase de periodo respetario. Con base en esa expresión hemos venido acuñando el concepto de difunción sexual, que hace referencia a la dificultad durante cualquier etapa de la actividad sexual normal que experimenta un individuo o su pareja durante un periodo de seis meses, trastorno que podría afectar negativamente su sexualidad y su vida. Con base en eso hace aproximadamente una década la Asociación Americana de Psiquiatría y Difunciones Sexuales englobó entonces los trastornos entre grupos, trastorno de interés de la situación sexual, trastorno orgánico y trastorno del dolor génico pélvico y la penetración. Nosotros vamos a hablar lo referente al trastorno de la interés y de la situación sexual, es lo que hace referencia a lo que nos convoca que el uso está de la fila en la mujer. Es claro que definitivamente las mujeres tienen más trastornos sexuales que los hombres, de acuerdo a lo que se ha ido publicado a la fecha, de hecho 40-45% de las mujeres tienen un trastorno sexual frente al 20-30% de los hombres. Nosotros en Colombia tenemos nuestra propia data con relación a ello y este trabajo que publicamos hace cuatro años en la revista colombiana de ginecología y obstetricia, en donde participaron casi que 60.000 mujeres con una edad promedio de 31 años, con edades concilaban entre los 18 y los 72 años, encontramos que una de cada tres mujeres tiene trastornos sexuales caracterizados principalmente por trastorno del deseo un 32.9%, como trastorno de la excitación en un 16 casi que 17% y una lubricación casi que 15%. Estos porcentajes suben, se incrementan cuando estamos frente a comodidades, hipertensión, la diabetes, la dislipidez ni el tabaquismo, la obesidad y la menopausia. De hecho, la menopausia en nuestro medio alcanza hasta el 87%. En este otro estudio que publicamos ya hace unos tres años, donde evaluamos la salud, la sexualidad de las mujeres en menopausia, donde participaron más de 500 mujeres, encontramos que la prevalencia de funciones sexuales en mujeres matéricas en el Quindío, aquí en Colombia, en el centro del país, en lo que hace referencia al eje cafetero, es superior al 75% de la población participante y se caracteriza principalmente por dificultades con la excitación y el dolor en la dispareunia. Más preocupante nos pareció cuando evaluamos la función sexual de las mujeres médicas de atención primaria en el eje cafetero, en lo que va a los departamentos de Calda, Quindío y Rizaralda, que es una población de más o menos casi 3 millones de habitantes, en los cuales el 74% son mujeres, y donde participaron 156 médicos, mujeres médicas primarias con un edad promedio de 49 años, encontramos que estas mujeres médicas que tenían edad entre 42 y 63 años, el 75% tenía trastorno del deseo, asociado a 27% de trastorno de excitación y 28 de lubricación. Nos preocupa mucho porque si estas mujeres, que son las médicas, que tratan a esas otras mujeres, que son sus pacientes y que no son médicas, que tienen más dificultades que sus propias pacientes, tendríamos que entonces empezar a mirar qué está sucediendo con este tipo de población. Desafortunadamente, esta es la expectativa que vemos en Colombia. No sé si suceda lo mismo en otros países iberoamericanos o del mundo, pero es claro que las mujeres necesitan una atención médica de calidad. De hecho, tienen la necesidad de que los profesionales de la salud se acercen de una manera proactiva, y esa es la invitación que hacemos. Por eso agradezco a la Academia Internacional de Estudios Médicos a que motive estos espacios académicos, porque facilita. Nosotros estemos siendo partidos a la hora de brindar la atención. Pero más preocupante me parece la realidad colombiana, cuando los profesionales de la salud, específicamente los médicos, que tienen estas pacientes, el 75% refieren que tienen un entrenamiento insatisfactorio en sexología en diferentes partes de Latinoamérica. Pero en Colombia alcanzamos el 93%. El 79% de los especialistas de áreas relacionadas no conocen los cuestionarios o los instrumentos. Estamos hablando de ginecología y urología. En Colombia, ese dato sube a 84%. Del 87% de aquellos profesionales o aquellas médicas que aplican los cuestionarios se quejan de que el 87% no lo hace por falta de tiempo. En Colombia alcanza el 96%. Y una cosa que más me alarma y más me preocupa es que el 42% busquen la consulta de funciones sexuales cuando están hablando de salud sexual. Nosotros en Colombia tenemos que nuestra población de médicos y médicas, el 81% patologiza la salud sexual. Es una cosa preocupante. Nosotros no tenemos que patologizar la sexualidad, sino sexualizar. La consulta, la atención de los pacientes. Y peor aún cuando psiquiatrizan la salud sexual. Es una preocupación que tenemos nosotros en nuestro país. Él decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y eso está sucediendo porque nosotros estamos viendo cómo se ha disparado un boom de farmacologización del sexo. Lo cual definitivamente no es que esté en contra, pero tampoco estoy de acuerdo de que a todas las personas haya que estarlas metiendo en peletes de testosterona y poniéndole fármaco para uno u otra cosa, recurriendo a todo tipo alternativas farmacológicas, cuando bien sabemos que esta es una sincronización que debe haber entre la psicoterapia y la terapia farmacológica. Es así entonces, como me interesa que primero repasemos un poco lo que tiene que ver con el componente anatómico en donde va a actuar la molécula que vamos a mencionar como es el talafil. A nivel genital, nosotros tenemos que la arteria ilíaca común se divide en la externa y la interna y a su vez la ilíaca interna o hipogástrica también, como se llama, da una rama posterior y un tronco anterior. Este tronco anterior emite todas estas arterias que son las que nos interesan a nosotros a la hora de que hablemos de la excitación y la lubricación en la mujer. En donde vemos que la arteria vesical superior, vemos que también encontramos aquí la arteria, uterina, vemos la arteria vaginal y seguimos con la arteria rectal media y esta que nos interesa muchísimo porque es la arteria pudenda interna que es aquella que va a emitir todas estas ramas para irrigar la vulva a través de las ramas colaterales como son la arteria rectal inferior, la arteria perineal y la vulvo vestibular, así como unas ramas terminales como son la profunda del clítoris y la arteria dorsal del clítoris para facilitar estos fenómenos de vascularización, excitación, lubricación y naturalmente de los estímulos que están relacionados con el organo. Desde el punto de vista de excitación y lubricación también entendemos que existen más ramas arteriares o vasculares que vienen de otras líneas como la heliofogástrica que emite la parte superior de la vulva, tenemos la helioinguinal adyacente y lateral superior, la arteria pudenda que como mencionaba de la parte interior hacia afuera que emite la rama dorsal del clítoris y la rama posterior y la posterior femoral cutánea que emite ya la parte inferior. Con base en esta revisión anatómica de toda la vascularización e inervación de la vulva y la vagina tendríamos que entender que el fenómeno de excitación y la lubricación en la mujer es un fenómeno físico-químico donde un vaso que está quiescente en reposo a través de un proceso de vaso-hilatación libera toda una cantidad de transudado que es el fenómeno excitatorio reconocido que la vagina no tiene glándulas que produzcan ningún tipo de secreción. Esto es el fenómeno físico-químico a través del cual se entiende que la excitación es un fenómeno de cambio de presiones intravasculares que desencadena la liberación de un transudado que es que es lo último a lo que va a favorecer que haya o no una adecuada excitación y lubricación de tal manera que para que exista este fenómeno necesitamos de vasos sanguíneos que estén en óptimas condiciones y, finalmente, que tengan respuesta al óxido nítrico que es el principio-químico-químico-químico en este tipo de estructuras. Este fenómeno se entiende cuando trae un estímulo excitatorio sexual a través de las firmas nerviosas parasimpáticas a nivel periférico hablando específicamente de la región perineal, pélvica y vulvar y vaginal se libera óxido nítrico que a través de la enzima gualinato-ciclasa y por acción del aguanocintifosfato se produce una sustancia que se llama aguanocintifosfato cíclico que genera un fenómeno de vasodilatación del músculo liso que involucra los labios menores, la vagina y el clítoris. Todo ese fenómeno lleva a un incremento del flujo sanguíneo genital que hace que se produzca más o menos una vasodilatación que involucra entre 500 y 750 centímetros de sangre a nivel pulvo perineal específicamente de la pélvica femenina gracias a todo su enriquecimiento vascular que les acabo de mostrar. Esto genera una congestión vascular que favorece los fenómenos excitatorios, los fenómenos de lubricación y sobre todo de estímulos y de receptividad nerviosa del clítoris y de la vagina lo que incrementa todo el fenómeno de lubricación que se va a dar. Desafortunadamente, por llamarlo de alguna manera caótica, existen unas fosfodiesterasas o no sé, de manera positiva también podríamos considerar lo que es positiva en las fosfodiesterasas hidrolizan este guanocintifosfato cíclico que es el que produce este fenómeno de vasodilatación y hace que todo esto se frene y ahí es entonces donde cobra importancia el uso de los inhibidores de fosfodiesterasas, en este caso, talafil, que es la molécula que vamos a revisar. Estos inhibidores de fosfodiesterasas, llámese denafil, valenafil o talafil, lo que hace es que inhiben el proceso de hidrólisis que genera la fosfodiesterasa para que se incrementen los niveles circulantes del guanocintifosfato cíclico y continúe o perdure o se mantenga el fenómeno de vasodilatación de ese músculo liso y de esas arterias que están allí localizadas en la región. De tal manera que vamos entonces a entender que esos fenómenos de vasodilatación son un fenómeno químico que está regulado por unas enzimas que conocemos de larga data. De hecho, el descubrimiento del AMP cíclico data de 1958. Ya tenemos 60 y 40 años de conocer estas moléculas que dice que no son nada nueva. Y conocemos la acción de los fosfodiesterasasas como diesterasa como fenómenos hidrolizadores desde el año 62. Es decir, hace más de 60 años que conocemos estas moléculas y cada día y cada año se van descubriendo nuevas y más opciones. Y él decía Cicerón que el médico competente antes de dar una medicina a su paciente se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Y yo le agregaría con el fármaco, el medicamento o la intervención terapéutica que quiera realizar. Es allí que nosotros tenemos que entender entonces qué son los fosfodiesterasas y las inhibidores de la fosfodiesterasa para saber cuál es el mecanismo del tadalafilo que es la molécula que hoy nos está convocando. De hecho, existen 11 hizoformas de fosfodiesterasa desde la 1 hasta la 11 cada uno con diferentes acciones o mecanismos en los cuales regulatorios dependiendo del receptor en donde esté el ecualizado o la estructura u órgano donde esté presente. Hoy nos convoca la fosfodiesterasa 5 porque es la molécula que es la enzima en donde más hemos trabajado en relación con lo que tiene que ver con los fenómenos de vasodilatación que se asocian con la excitación, lubricación y el estímulo orgánico gracias a la sensibilización que genera de esa zona de la región. De hecho, esta isoforma de la fosfodiesterasa 5 se encuentra en el cuerpo cadernoso a nivel de la aorta, en la placenta, en el colon, en la vejiga y en las plaquetas y naturalmente que modula la acción del óxido nítrico a través del guanocismo en los fosfatos cíclicos como se los he mencionado anteriormente, efectos que están regulados a nivel vascular en las arterias que están presentes en el músculo y las arterias. También se encuentra en las plaquetas como lo hemos mencionado en la extraordinaria inferior así como a nivel cardíaco. La estructura general de la fosfodiesterasa es esta y la misma para todas sin embargo existen unas modificaciones de acuerdo así es la 1, la 2, la 3 o la 11 dependiendo de las diferentes y sus formas que encuentren o donde vaya a actuar. Pero lo que sí es claro es que todas tienen un dominio catalítico tienen un dominio regulador y tienen un grupo amilo y un grupo carnoquilo. De todas estas cuatro lugares que se encuentran presentes en todas surge las diferentes y sus formas desde la 1 hasta la 11 en donde a veces algunas de estas también van a tener algunas variantes. Por ejemplo, esta tiene 3, la 3 también tiene 2, la 4 tiene, la ABC tiene 4 y la que nos convoca que es la 5 tiene la A1, la A2 y la A3 y que hidrolizan el guanosismo monofosfato cíclico. Esto se entendería mejor cuando nosotros entendemos que estas 11 familias o formas que existen de las bofosfato cíclico se categorizan o se dividen en 3 principales categorías. Aquellas que solo hidrolizan al EMP cíclico, es decir, que son exclusivas, que son específicas para cuando conocimos monofosfato cíclico, destacan las bofosfato cíclico, la A6 y la A9, mientras que las que hidrolizan el EMP cíclico están la A4, la A7 y la A8. Pero existen otras que no son tan específicas y que hidrolizan tanto al EMP cíclico como al EMP cíclico como son la A1, la A2, la A3, la A10 y la A11. Eso es importante porque a la hora de que seamos unidos de pospodiesteras tendremos que entender si vamos a frenar el mecanismo a través del EMP cíclico o del EMP cíclico o de ambas, porque existen algunas moléculas que no son específicas para una en particular. De alguna manera que sabemos entonces con base a lo que ya he mencionado que existe una diferente expresión tisular de las distintas popodiesteras que están presentes, que están a nivel de la arteria, píclicamente en su músculo, las plaquetas, pulmones, retina, riñón, cerebro, corazón, intestino, los cuerpos cavernosos y naturalmente de toda esa variante se van a defender no solamente sus mecanismos, sus efectos, sino también sus efectos secundarios o adversos. Y para ello les invito a que revisen este artículo que me pareció muy interesante que fuera publicado por Ken Shomori ya hace 15 años, sin embargo sigue siendo muy vigente porque lo ilustra uno de manera magnífica sobre los mecanismos y los diferentes tipos de esperanza, así como de los inhibidores que existen de las mismas. Entonces ya para repasar y entrar en materia respecto a la fila, dejamos claro que el estímulo sexual produce un incremento, el oxido nítrico a nivel vascular y este a través del guanocintifofato por acción de la guanilato ciclasa produce guanocinmonofofato cíclico que tiene una acción proapotótica antiproliferativa y principalmente vasohidratadora del músculo liso que está presente en las arterias. Este se ve truncado, frenado, bloqueado por la acción de la fosfodiesterasa que lo transforma en guanocinmonofofato clínico y otros tipos de metabolitos que son inactivos a través de la acción de la fosfodiesterasa cuando damos un inhibidor de fosfodiesterasa 5 entonces se bloquea la fosfodiesterasa se incrementa el GMP cíclico y el oxido nítrico perdurando el efecto vasodilatador que es lo que en última estamos buscando con el uso de estas moléculas en los hombres mejora la erección en las mujeres que es el fenómeno de lubricación y la sensibilidad de la respuesta orgánica a través del nervio dorsal y bien de si así serán una vez más que nadie que confíe en sí en vía de la virtud del otro de tal manera que ninguno de los sintiores fosfodiesterasa cae en el mercado presente en la actualidad como el sildenafil que ya cumplió los 25 años bardenafil talafil abanafil mirodenafil udenafil de los cuales en Colombia aquí en nuestro país contamos con sildenafil bardenafil y talafil todos ellos tienen sus diferentes formas o acciones farmacocinéticas y farmacodinámicas aunque el efecto al final es el mismo que es la vasodilatación arterial para favorecer el fenómeno excitatorio que es lo que realmente nos con el uso de estas moléculas de tal forma que a través de todos esos mecanismos nosotros vamos a ver que hay un proceso de aumento en la concentración del GMP cívico que va a favorecer la vasodilatación y así como lo mencionaba una vez más Cicero no me da vergüenza confesar que soy ignorante y ahí surge entonces la pregunta ¿cuáles son las indicaciones que tienen entonces los inhibidores de foco de esteraza 5? las tres principales indicaciones que están aprobadas por la FDA y la Unión Europea son la obstrucción del tracto urinario inferior la difunción eréctil y la hipertensión sin embargo gracias a unos fenómenos pleiotrópicos que tienen estas moléculas se puede utilizar en diferentes patologías o comorbilidades o condiciones clínicas que son muy frecuentes en nuestro medio amerita que le echemos una miradita en Colombia por ejemplo sabemos que existe tabalafilo que está indicado en pacientes que tienen sintomatología obstructiva inferior el sildenafil y tabalafil que se utiliza en hipertensión pulmonar en la difunción eréctil usamos sildenafil bardenafil y abanafil y tabalafilo en Colombia no contamos con abanafil pero contamos con las otras tres opciones sin embargo las otras alternativas las otras condiciones clínicas en donde se pueden utilizar los inorefosfodiesterasa específicamente el tabalafilo que es el que más se está repuntando gracias a tanto a su farmacocinética como a su farmacodinamia vemos que se utiliza en pacientes con obesidad en pacientes con cáncer enfermedades cardiovasculares enfermedades neurológicas en la diabetes principalmente la tipo 2 en la infección por COVID y en obstetricia la estamos utilizando en la preclancia y en la restricción del crecimiento intrauterino por el fenómeno de vasodilatación e incremento del óxido nítrico que es tan importante para la obstinación de la placenta y para el enriquecimiento nutricional de tal manera que son muchas las opciones que tienen ahora para indicar el uso de los inorefosfodiesterasa 5 pero desde el punto vista farmacocinético entendamos un poquito como si diferencia uno del otro de hecho si el denafil a la dosis de 100 miligramos encontramos que tiene una vida media de casi 4 horas 3.98 y que alcanza una concentración pico al .95 horas mientras que el denafil lo alcanza a las 2 horas y tiene una vida media que se extiende a 17.5 horas frente al denafil de .66 y una vida media que alcanza hasta las 2 horas menciono estos 3 porque son los que están más disponibles en la mayoría de los países de Bieloamérica por otra parte desde el punto de vista farmacodinámico si el denafil tiene acción sobre los fotorreceptores de la retina los conos y los lactones pero también tiene una baja actividad sobre la fosfodiesterasa 6 que tiene que ver con esto por eso los pacientes la queja que tienen sobre las alteraciones de la visión sin embargo también actúa muy baja actividad tiene sobre la fosfodiesterasa 1 que se encuentra en el cerebro a nivel muscular a nivel cardíaco y en el intestino en el caso del valenafil también tiene algún discreto efecto sobre los fotorreceptores así como el cerebro músculo corazón y la región genital pero en el caso del cadalafilo que es el que nos reúne actúa sobre la próstata testículos músculo escleto y muy levemente por no decir que no tiene ningún efecto sobre los fotorreceptores de la retina a través de la fosfodiesterasa 6 entonces cuando hablamos también sobre la selectividad de los diferentes receptores de estos inhibidores de fosfodiesterasa específicamente la 5 encontramos que la selectividad sobre la 5 prácticamente es la misma cuando hablamos de abanafil sidenafil guardenafil y talafil es decir que podemos decir que estas cuatro moléculas son específicas de fosfodiesterasa 5 eso nos garantiza seguridad eficacia que son los dos fenómenos que tenemos que tener en consideración cuando estamos suministrando un fármaco sin embargo también tenemos que recordar que talafil es el que más actúa sobre músculo estriado por eso los efectos adversos relacionados con el dolor cervical o el dolor de espalda mientras que sidenafil y guardenafil realmente no tienen una significativa selectividad por este tipo de fosfodiesterasa aparte del punto de vista de la fosfodiesterasa 6 lo relacionado con los fenómenos oculares que tanto preocupan vemos que talafilo prácticamente no tiene una significativa importancia en estos fotoreceptores como si lo tiene el sidenafil que es el que más produce fenómenos oculares en relación a los efectos adversos seguido por el mandenafil con todo y esto que es la molécula que tiene una maña entonces podríamos resumir las diferencias farmacocinéticas de los diferentes fosfodiesterasa 5 en esta lámina vamos a mencionarla específicamente en la década de la filo que se consigue con dosis en Colombia de 5, 10 y 20 miligramos con una biodisponibilidad de 36 y una concentración máxima que alcanza el 15% y un tiempo para alcanzar la concentración máxima de 3 perdón de concentración máxima de 15% y una concentración de tiempo para alcanzarla de 17.5 horas que sería más o menos como la vida media y ese tiempo se puede alcanzar en las dos primeras horas de haberse ingerido la molécula pero su acción se nota entre los primeros 15 y 45 minutos y tiene una duración de efecto que se puede extender hasta las 35 horas es decir la vida media la filo es de 17.5 pero su acción se puede extender hasta 36 horas de hecho por eso le consideramos como el fármaco del fin de semana porque se lo toma el viernes y usted puede parrandear y disfrutar de su actividad sexual hasta el lunes por la noche y una cosa que debemos tener en consideración es que no tiene metabolitos activos como si lo tiene sildenafil y bardenafil que son las moléculas que también siguen en presentes en nuestro mercado de Latinoamérica y de Colombia específicamente en cuanto a los efectos adversos pues podemos notar mire la filo tiene principalmente mialgias y dolor cervical por lo que mencionaba sobre el S25 que es selectiva sobre la fosfodiesterasa 11 también produce cefalea puede producir rubor facial dislexia congestión nasal puede producir mareo vértigo puede mire que la normalidad en la visión los efectos los fenómenos fotorreceptores parecen negativos pero no sería raro que de pronto uno que otro paciente despistado pudiera tener porque hay una muy discreta acción sobre los fosfodiesterases y en decía Picuro que busca el placer que no venga seguido de ningún dolor esto lo podíamos discutir esa es una expresión que podíamos pero lo que sí claro es que tenemos que buscar el placer y ese placer lo hemos venido trabajando a lo largo de la historia de la humanidad y cuando hablamos de los inhibidores fofodiesterasa no estamos diciendo que eso es de ahora eso no es nuevo de hecho nuestro amigo Russo hace ya dos décadas en el año 2001 publicó sus primeros trabajos con el uso de sildenafil en mujeres si bien eran muestras de mujeres muy pequeñas no podemos desconocer el valor representativo que tienen estas publicaciones que luego fueron seguidas de más y mejores publicaciones con mejor data con muchas poblaciones con un número más significativo como este otro que fuera publicado ya hace 20 años venimos a Caruso y de ahí en adelante ha venido apareciendo otra cascada más de publicaciones que hablan de toda la importancia que tienen los inhibidores fofodiesterasa ya dando la importancia al cada lafil que cada día tiene más y mejores estudios tanto en población de mujeres con comorbilidades como aquellas que no las tienen y en la premenopausia y en la posmenopausia de hecho uno de los trabajos muy interesantes que me ha gustado es este de MEDIC en donde evalúan estas condiciones en diferentes protocolos y hablando de los paradigmas que están produciéndose con el uso del cada lafilo en mujeres esta otra descripción narrativa me parece que es importante que la revisemos todos y van apareciendo más comparándose con diferentes otras opciones con el mismo sildenafil y este más reciente que no explica también Caruso hace tres años en donde habla del mecanismo del cada lafilo en dosis diarias en diferentes poblaciones de mujeres hasta que nace lo que más nos lleva la atención los metanálisis las revisiones sistemáticas todo ello que engloba diferentes estudios y hacen observacionales ensayos clínicos controlados y la conclusión es la misma los inhibidores fosio de esteraza podrían ser una modalidad de tratamiento eficaz para el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas siendo relativamente seguro volviendo a lo que le mencionaba cuando uno va a utilizar una molécula debe pensar en dos aspectos fundamentales eficacia y seguridad con base en eso usted puede hacer todas las investigaciones aplicarle efecto o label lo que usted quiera hacer con esa molécula porque a usted se le garantiza que definitivamente esa molécula la puede suministrar con mucha tranquilidad nosotros hemos tenido nuestra propia data porque llevamos ya más de una década de estar trabajando el tabalapil de mujeres y esta publicación nuestra el año pasado en la revista colombiana de urología donde evaluamos mujeres en la posmenopausia vemos como en 12 semanas el deseo pasó de 347 a 429 y cuando evaluamos la puntuación total el índice de función sexual femenina empezó en estas pacientes en 22.4 a las 12 semanas subió a 26.99 es decir 27 y recordemos que datos que están encima una puntuación de 26.55 habla a favor de una función sexual entre más alta es la puntuación del índice de función sexual femenina mejor es la respuesta sexual que tiene esta mujer y tiene menos riesgo de disfunción esa es una de nuestras modestas publicaciones donde participaron más de 200 mujeres y aquí el tratamiento diario con 2.5 miligramos generó mejoría en la función sexual en estas mujeres que estaban en posmenopausia con incremento en la puntuación tanto del dominio deseo como el dominio de la excitación mire como pasa de 3.32 a 4.83 a las 12 semanas y el orgasmo pasa de 3.85 a 4.35 con una satisfacción de 3.96 a 4.56 diferencia que es estadísticamente significativa entre el inicio de la terapia y el final de la misma de esto entonces vamos a revisar lo siguiente a las 4 semanas la puntuación del índice que era de 23 al final pasó a 27 por redundar cifras miren los rangos que estamos viendo a las 8 semanas 25.4 y al final fue de 26 de esta población de 228 mujeres que participaron en este estudio que les acabo de mencionar que fuera publicado el año pasado 192 tuvieron la impresión de que la medicación proporciona un importante efecto terapéutico sin eventos adversos y la tasa de satisfacción fue del 84.2% para una dosis de 2.5 miligramos que le dábamos todos los días en la noche a la hora de acostar la tolerancia del tratamiento alcanzó el 82.4% de todas las participantes y calificaron la acción de la molécula buena lo cual ya nos está diciendo que definitivamente si hay publicaciones en nuestras mujeres en nuestra población que amerita que sigamos dándole la mano a este tipo de participantes de hecho en este momento en Colombia estamos adelantando una investigación dos centros de los cuales yo estoy liderando uno que es el Centro de Investigación Uniendo en la ciudad de Bogotá en donde se están revisando el uso de tal afilo de mujeres que tienen trastorno del deseo y esperamos que prontamente podamos dar resultados con relación a este tipo de población o investigación una vez más citando a Cicerón les recuerdo que mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo claro que sí y eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando usamos estas moléculas que meten resultados pero que también debe estar avalada por la data insistimos en que hay mucha literatura cada día más nueva con mucho más participantes con mucho más pacientes y con mejores estadísticos de hecho este metanálisis que es una revisión sistemática publicada apenas hace tres años en donde se evaluó que los inhibidores bofodiesterasa en la función sexual femenina en donde se tomaron 605 astros de los cuales quedaron 103 artículos incluidos 56 usados en medicación 36 psicoterapia 3 homeopatía y 8 otros que son diferentes opciones la conclusión es que los inhibidores bofodiesterasa 5 se relacionan con un aumento del flujo sanguíneo genital tal como lo describimos al comienzo a través del bloqueo del agua bofodiesterasa 5 e incrementando el agua sin monofofato cíclico y el óxido nítrico y produce mejora las sensaciones a través de ese fenómeno de vasolidratación local lo que se correlaciona con incrementos estadísticamente significativos de la excitación lubricación orgasmo y deseo es decir que estas revisiones cada día están tomando mucho más fuerza porque hay literatura mucho más nueva mejor elaborada y con más participantes también debo dejar claro este metanálisis es uno de los metanálisis que más clara uno el efecto de la farmacoterapia en las pornosexuales en donde se incluyeron 205 astras de los cuales fueron seleccionados 8 estudios en donde el plazo del placebo tenía 1.223 participantes y en las que tenían tratamiento 2.236 participantes se tuvieron en cuenta pacientes en la premenopausia en la premenopausia y se tuvieron en consideración las que tenían desoceso lipoactivo trastorno de excitación atrofia vulvovaginal y aquí están los números de las participantes que moléculas participaron lombrimangotides premifeno frivanseril prasterona intravaginal positocina intranasal onabotrimotocina A bupropia etc. de todo esto se evalúa entonces el efecto a nivel de la puntuación del índice de funciones sexuales femeninas y se encontró una puntuación antes del placebo y antes de la terapia lo que se vio después del tratamiento farmacológico es que el placebo incrementa la puntuación del índice de funciones sexuales femeninas 3.62 mientras que la terapia farmacológica la sube 5.35 así a vuelo de pájaro de pronto no entendemos lo suficiente ni nos queda claro la conclusión de todo esto es que este metanálisis que tiene un nivel de evidencia 1 que es una buena evidencia desde el punto de vista estadístico y epidemiológico demuestra que el efecto placebo explica el 67.7% del efecto del tratamiento de las difunciones sexuales cuando estamos hablando de la farmacología de tal manera que los tratamientos farmacológicos para las difunciones sexuales femeninas son mínimamente superiores al placebo porque el placebo sube 3.62 mientras que la terapia farmacológica 5.35 esto equivale al 67.7% de este número que tenemos acá a la derecha de tal forma que no solamente tenemos que empezar en la farmacologización de la terapia y bien lo decía Walter que los otros son hombres que prescriben medicinas de las que conocen poco para curar enfermedades de las que no conocen de las que conocen menos en salud humano de las que no conocen nada esto porque lo traigo a consideración porque definitivamente nosotros tenemos que revisar cuando tenemos publicaciones de farmacoterapia de las difunciones sexuales primero que la evidencia es débil dos hay limitaciones metodológicas de los estudios tres que el pequeño tamaño las muestran muchas veces de estas participantes y adicionalmente tenemos que observar lo siguiente hay un uso inadecuado de los cuestionarios muchas veces no usamos los cuestionarios que están validados hay un mal uso de los términos que son criterios para definir difunciones sexuales recuerden cómo los entramos definiendo de acuerdo a lo que decía las diferentes diferentes sociedades científicas y tercero faltan criterios para caracterizar las difunciones sexuales que también es algo entre los que tenemos que ponernos de acuerdo de tal manera que la conclusión entonces es que la historia natural de las difunciones sexuales suele ser diferente de la de los hombres claro que sí las mujeres difieren en estos aspectos tanto anatómica como biológica social y culturalmente pero los ingiorefos pueden ser eficaces y seguros con escasos efectos adversos eso también lo tenemos claro y está muy bien demostrado por otro lugar los metaanálisis sugieren que los ingiorefos y esterasa pueden mejorar las difunciones sexuales no lo desconocemos también lo dejamos allí en la situación y decimos que talafilo es una molécula prometedora a la luz de todo lo que hemos revisado y de lo que nosotros mismos hemos investigado y que seguimos moviendo a la larga todos los días que suceden se debe considerar entonces la inclusión de los ingiorefos y esterasa 5 en este caso de talafilo como parte del manejo farmacológico de las difunciones sexuales ya para finalizar quiero dejarle este mensaje para llevar a casa a todos los colegas que nos escuchen en Iberoamérica y específicamente para hacerle un llamado de atención a nuestros colegas de Colombia a las médicas y médicos colombianos que la evaluación de la función sexual debe ser parte fundamental de consulta de cualquier persona siempre que una persona entre a su consultorio indaiga su salud sexual porque eso hace parte también de su calidad de vida y si usted intenta farmacologizar el sexo ya puede considerar por adelantado los fracasos terapéuticos porque la farmacologización del sexo no es suficiente para que usted tenga una adecuada salud sexual recuerde que en muchas de las condiciones clínicas esos trastornos se resuelven con educación orientación y asesoría y no olvide que un adecuado sexólogo debe considerar la psicoterapia si usted no está en condiciones de dar sexo por favor derive ese paciente para que tenga una óptima atención muchísimas gracias estaremos atentos a sus preguntas y con la venia del doctor académico Santiago Cedrés les hago la generosa invitación de que vengan al decimoquinto congreso colombiano de menopausia un respiro de libertad que se realizará en Colombia del 15 al 18 de marzo en la hermosa ciudad de Pasto yo les invito y Pasto les espera Pasto es Colombia muchísimas gracias bueno Franklin espectacular como siempre la verdad que espectacular la claridad de los conocimientos la evidencia científica que acompaña cada dicho tuyo y cada concepto eso me parece súper importante Franklin quería han llegado algunas preguntas y yo quería compartirlas contigo hay algunas personas afrontando la dosis de talafilo que se debería indicar de inicio y a partir de qué momento uno esperaría los cambios clínicos en la paciente excelente muchas gracias Santiago por la pregunta me parece que es muy oportuna para que resolvamos esa duda que siempre hemos tenido cuando uno tiene una paciente que no tiene una comorbilidad como la diabetes o enfermedades vasculares heterogénicas como una dislipidemia familiar hereditaria la dosis de 2.5 funciona sin embargo si no tiene esas condiciones hemos visto que 1.5 es adecuada gracias al mecanismo de acción inmediato que tienen estas moléculas para mejorar la excitación lubricación en el caso de la mujer en la posmenopausia va a demorarse un poco más el efecto en la mujer que no tiene el fenómeno es decir donde hay integridad vascular la respuesta es inmediata empieza a los 15 45 minutos y se extiende en el caso de talafilo 17 horas hasta 36 horas en el caso de las mujeres en la posmenopausia que están acompañados de fenómenos de atrofia bulboaginal secundaria del hipoestrogenismo ese fenómeno que se llama síndrome genitorial de la menopausia es conveniente que hagamos una terapia inicial con terapia estrogénica local llámese estriol promestriol o los estrógenos que usted desea usar en su país y luego para ayudarla con el tratamiento con el nivel de fosfodiesterasa tipo talafilo a la dosis de 1.5 a 2.5 miligramos perfecto Frank tú me decías que tenían en Colombia el de 5 10 y 20 talafilo si lo tenemos ¿cómo logras el de 2.5 lo fraccionaste el de 5 o tomas días por medio nosotros el de 2.5 usamos nuestra investigación como es una investigación que tenemos que era avalada se fabricó el producto de 2.5 miligramos de hecho en este momento estamos usando la dosis de 1.5 miligramos en el estudio que les mencionamos que se fabrica allá en Argentina con la dosis exacta no lo podemos fraccionar porque ocurre la preocupación de que no sabemos si el fragmento que damos tiene los 5 completos o el que damos no tiene nada de medicamento porque no sabemos si estas moléculas todas tienen la distribución bioequivalente a lo largo de la tableta es lo que a veces vemos nosotros como en el caso de la levotirocina que por eso hay dosis específicas a las que vamos a dar entonces esperemos que en el futuro tengamos la dosis que estamos necesitando de 1.5 de 2.5 así como tenemos la de 5 10 y 20 es que estas son dosis que se utilizan en hombres porque me van a parar la diferente perfecto perfecto otra pregunta que llega es si hay que pedir algún estudio previo a la indicación de cada la fil y cual realmente nosotros no tenemos que pedir ningún estudio para mejorar para hacer la prescripción de esta molécula porque esto es una molécula que es muy segura ustedes lo que tienen que tienen la prescripción es que la paciente no esté consumiendo ningún tipo de nitrato que es el efecto que siempre nos preocupa en general para la prescripción de la molécula no amerita ningún estudio perfecto yo te pregunto ¿qué contraindicaciones tenemos? la principal contraindicación que tenemos es el alunitratos y que no esté consumiendo de pronto algún tipo de sustancias por ejemplo nosotros acá en Colombia las mujeres en la pomenopause consumen hierbas de San Juan consumen gingo biloba y este tipo de sustancias que pueden generar vasodilatación agresiva que también podría potenciar el efecto de la molécula pero en general las contraindicaciones son por no decir penulas mínimas perfecto una pregunta Franklin yo quería hacerte tú hablabas de cómo abordar la orientación educación y asesoría desde el punto de vista sexológico ¿cómo te parece a ti que se debería acompañar hoy decías no reducir la sexología en la farmacoterapia pero cómo un trastorno de la excitación en una mujer posmenopáusica ¿cómo te parece el encuadre ideal para poder abordarlo? qué pregunta tan interesante mi querido maestro uno realmente cuando hace lo primero que yo le digo a las pacientes cuando llegan a mi consultorio o mi oficina es en sexología no hacemos consulta aquí hacemos asesoría orientación y educación porque como uno es médico entonces la gente está acostumbrada ah yo vengo a una consulta sexual o vengo a una consulta de sexualidad ya con eso hay dos fenómenos que hay que entrar a manejar quieren que uno la atienda como si juega el ginecólogo o quieren el caso suyo como el internista y nosotros sabemos que el internista y el ginecólogo general salud sexual muy poco que hacer el sexólogo tiene la ventaja de que no solamente maneja lo anatómico sino que maneja adicionalmente lo farmacológico y la parte de educación y orientación y asesoría ¿qué hacemos? le explicamos de dónde vienen los fenómenos le hacemos entender cómo funciona su cuerpo le explicamos cómo funcionan las moléculas le hacemos entender qué es el fenómeno de la excitación de la lubricación cómo es el deseo y hablamos de el componente biopsicosocial le hacemos entender también que la pareja importa que la relación de vínculo es relevante que los aspectos socioculturales son también magníficos porque la forma como fue educada si tuvo un antecedente de un abuso etcétera pero también le mostramos ese componente biológico anatómico orgánico que involucra las hormonas que involucra todos los rellenos con lo vascular y lo neurológico y le hacemos un cuadro comparativo de lo que es una persona que no tiene trastornos sexuales en relación con la que se los tiene más el riesgo que tiene una persona que tiene una comorbilidad que si es diabética que si es hipertensa y ese fenómeno de asesoría nos toma más o menos de 45 a una hora mientras que una consulta de ginecología no pasa de 20 minutos porque ese es el espacio de tiempo que usualmente nos dan en Colombia ese es el abordaje y adicional a ello usamos los cuestionarios o instrumentos por ejemplo un paciente que entra a mi atención a mi asesoría en sexología de entrada son cuatro cuestionarios índice de función sexual femenino si este es el deseo evaluamos deseos evaluamos MR si tiene esta es la menopausa si la estamos con la y el índice de Cuperma o si tiene trastornos de ansiedad o depresión nos vamos con Hamilton y si se pone muy reticente se va con dos para la casa pero me llena dos ahí es una manera de englobar nuestra atención acá por lo menos en nuestro espacio perfecto perfecto usted aconsejarías siempre acompañar si hay elementos de atrofia vulvovaginal con el uso de crometrien o de estrógenos tópicos al uso de talafil o estas dosis es obligatorio porque si la paciente tiene un síndrome genitone de la menopausa y una atrofia severa así uno le ve 20 miligramos no le va a funcionar porque sabemos que el mecanismo es netamente vascular cuando uno hace un adecuado trofismo de la vagina y de la vulva naturalmente que la respuesta es mucho más notoria y mucho más prolongada y no olvidemos que la vulva también se atrofia entonces también es importante que apliquemos esta molécula a nivel vulvar perfecto perfecto bien hay alguna salvedad que estás usando con respecto al paciente con antecedente de cáncer genito mamario sabemos que el crometrino por lejos es el más seguro por la poca absorción sistémica pero hay alguna salvedad que vos tengas a la hora del abordaje de la paciente que tuvo cáncer de mama por ejemplo y está con un trastorno de la excitación y atrofia vulvovaginal que buena pregunta y te la agradezco un montón querido amigo porque eso es de todos los días tanto en las pacientes como en los colegas que lo llaman uno a interrogar vea que esta paciente tiene un braco positivo que esta esta y les recuerdo toda paciente que va a ginecología oncológica y que recibe terapia sea quimio radio o la combinación de ambas tiene fenómenos atrofia vulvovaginal por eso es obligatorio que esas pacientes antes de que el gineconcólogo o el oncólogo la vea le intervenga el sexólogo porque esa asesoría es relevante para lo que viene después una paciente con brachyterapia hace una atrofia hace una vaginidad química esos son fenómenos que producen dispareunia tras una excitación lubricación y pérdida de la sexualidad las mujeres ya no quieren saber nada relacionado con la sexualidad no hablando de la sexualidad en general cuando uno hace una adecuada asesoría a estas pacientes les puede decir ya promespiano es una molécula que funciona muy bien de hecho próximamente vamos a sacar una publicación en donde evaluamos los niveles de estradiol en pacientes con cáncer de mama que recibían esta molécula y las comparamos contra pacientes que no tenían cáncer de mama y vimos que los niveles de estradiol no son tan elevados o estadísticamente significativos en comparación con una mujer que está en la posmenopausia normal eso ya va a salir próximamente publicado y usted puede utilizar promesteno o estriol que son las moléculas que menos se absorben a nivel sistémico y que son moléculas de baja potencia eventualmente una responde mejor que otra ahora poco fue publicado en la revista Quilena y Ginecología y Ostetricia un artículo nuestro que habla del trítico en Bulgaria que no es una hormona y que es una molécula que mejora la movilización de los fibroblastos favoreciendo los fenómenos de cicatrización con efecto antiinflamatorio para esas pacientes que también tienen síndrome genitorial de la menopausia que sería también una alternativa si tiene temor de usar la terapia hormonal local de hecho lo promueven todos los congresos yo no prescribo yo prescribo terapia hormonal de la menopausia en todas las pacientes para mí no existe ninguna paciente que no pueda recibir la terapia lo que tengo que cambiar es la vida si yo tengo una paciente con un cáncer de mama no le puedo dar terapia hormonal oral ni mucho menos parenteral pero sí le puedo dar una terapia hormonal local tópica a nivel vaginal y eso es terapia hormonal y la estoy usando en una paciente si la paciente tiene riego de tromboembolismo que no le puede dar que no le puede dar entonces terapia hormonal oral y no le puedo dar estrógenos conjugados ni hidroxipoesterona que son las moléculas que han demostrado que aumentan de dos a través del riesgo de tromboembolismo pero si puedo usar terapia transdérmica puedo usar tibolona que ha demostrado que tiene efecto antifibrinolítico que es muy segura que de eso hay una reciente publicación nuestra aquí hace unas tres o cuatro meses y también podemos usar terapia hormonal local lo cual garantiza la seguridad es decir que realmente en este momento una paciente que no pueda recibir terapia hormonal de la menopausia existe en el mundo hay que hacer una adecuada selección de la terapia y de la paciente brillante brillante Franklin acá siguen las preguntas Miriam Durán médico uruguaya pregunta ¿por cuánto tiempo dejarse el tratamiento? normalmente este estudio que nosotros presentamos fue por doce semanas que creo que es suficiente para ocultar una adecuada psicoterapia una adecuada asesoría una adecuada orientación y si usted que necesita usarlo a lo largo del tiempo se lo puede dar dosis respuesta cuando la paciente lo amerite de vez en cuando porque tampoco va a tener relaciones sexuales a los 70-80 años todos los días eso es inusual sino que se lo tome cada vez que lo vaya a usar como hacemos con holosom y ahí estaríamos con esas bondades sobre todo la paciente que tiene diabetes o hipertensión y el sendúmeno que hemos mencionado perfecto Franklin nosotros estamos usando acá como tripo de tratamiento de la mujer con trastornos de su sexualidad en esta etapa postclimatérica el uso sí de esta alafilo a bajas dosis diario el uso de promestrieno cuando hay elementos de gastrofía vulvaginal y ni que al ver el uso de vitamina D en la paciente con presencia de hipovitaminosis y yo he visto y yo he visto que las últimas publicaciones tuyas hacen referencia al uso de la vitamina D en la mujer con trastornos del deseo ¿podrías profundizarnos un poquito acerca de estos aspectos? gracias a mi querido amigo y te felicito porque estás haciendo un excelente trabajo y estamos alineados en esa parte estas pacientes que se les aplica una terapia hormonal local promestrieno es yo lo que se quiera usar le ata alafilo y le agrega la vitamina D tiene garantizada una buena salud sexual por lo menos desde el punto de vista anatómico biológico y hormonal la vitamina D tiene un efecto pleiotrópico magnífico a nivel cardiovascular a nivel neurológico a nivel incluso de la depresión porque ayuda a la liberación de dopamina y de norepinefrina a nivel central pero a nivel local tiene otro fenómeno que es importante que lo recordemos los que hacemos ginecología y atendemos pacientes con trastornos ginecológicos de atrofia por ejemplo en el síndrome de la menopausia mejora los fenómenos de cicatrización y repitalización de la vagina que eso es importante para la hora de hablar de dispareunia y lo otro es que ese fenómeno angiogénico que genera a nivel más vascular ayuda mucho por otro lado en el caso de los hombres favorece la liberación de testosterona que eso es magnífico en este momento presentamos en el mes de mayo en el congreso colombiano de ginecológica un trabajo en el mes de cicatrización donde comparamos dosis de 50.000 unidades semanales frente a 14.000 unidades semanales en mujeres que tienen trastorno que tienen deseo sexual y coactivo 45 mujeres recibieron 50.000 unidades y 14 recibieron 47 recibieron 40 14.000 unidades esto lo extendimos a 12 semanas y lo que observamos es que esas mujeres que tenían esa hipovitaminosis menor de 30 que estaban en insuficiencia de aquellas que tenían deficiencia que estaban por debajo de 20 nanogramos por mililitro subieron con 50.000 unidades por encima de 30 en el primer dosis recibiendo una terapia semanal esto que nos dio a entender que 50.000 unidades es una dosis que no es alta porque hablamos de dosis de macro dosis por encima de 300.000 diarias se pueden dar diariamente de 4.000 a 10.000 o en su defecto 50.000 semanales y usted no tiene ningún problema para lograr datos altos entonces la vitamina D si mejora esto por los efectos pleiotrópicos por el efecto hormonal de la testosterona y por el efecto local que tiene a nivel de la vagina brillante perfecto clarísimo clarísimo este clarísimo Franklin este muchas veces cuando hablamos del fenómeno de couple post que va a tener la menopausia con la andropausia en el varón la pérdida de insuficiencia androgénica en la mujer además de la estrogénica por el castorno del deseo junto con la insuficiencia androgénica del varón por un hipogonadismo de inicio tardío y el tratamiento en conjunto entonces tenemos el uso de talafilo que se puede aplicar en ambas partes con las dosis ajustadas muchas veces la vitamina D también aplicarse en ambas partes y el uso de testosterona yo sé que te estoy sacando un poco de tema pero como decías hoy el uso de testosterona en la mujer que está confirmada una insuficiencia androgénica ustedes ahí en Colombia o en la escuela de menopausia que tú percibís ¿cómo están trabajando el tema de testosterona en la mujer en esta etapa de la vida? bueno nosotros yo te agradezco la pregunta porque es un tema de discusión en Colombia y en Latinoamérica y el resto del mundo ¿no? la testosterona primero en nuestro medio no se consigue la que está indicada que es la testosterona transdérmica tal como lo mencionan todos los consensos de hecho hicimos una revisión sistemática que van a publicar en la revista europea de andrología sobre el uso de testosterona en mujeres y lo que vamos a dejar claro que es el consenso que vamos a sacar en la asociación colombiana de menopausia es que uno la única testosterona que está indicada en mujeres es testosterona transdérmica 250-300 microgramos día los PL de testosterona están contraindicados porque no sabemos qué contienen cuál es la cantidad que liberan cuál es la dosis diaria no sabemos si realmente es testosterona hablan de moléculas o hormonas biidénticas nosotros no sabemos qué es lo que contienen estas cosas no están aprobados por la FDA el INVIMA nuestro que es como el equivalente no las ha autorizado de tal manera que eso en este momento no lo promocionamos y no contamos entonces sino con una molécula que se llama androgel que es una testosterona transdérmica que se usa en hombre pero emite unas dosis muy altas entonces ¿qué hacemos? la décima parte de esa molécula la estamos aplicando diariamente a nivel de los muslos eso es lo que promocionamos en este país que más o menos nos da una dosis de 200 a 300 microgramos que es lo que está descrito en los consensos y que es lo que está publicado tal como lo ha descrito Susan Davis y otros de los más maestros que han con relación a ello promocionamos también que esto se aplique en esas pacientes que tienen ese fenómeno de atrofia a nivel vulvar todavía tenemos la discusión entonces existe la insuficiencia androgénica en la mujer en eso no nos hemos puesto de acuerdo y nos alineamos con algunas corrientes científicas pero he pasado en primero que es difícil que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo cómo es que vamos a cuantificar los títulos de testosterona lo otro es el mecanismo por el cual se va a hacer la parte bioquímica para calcular esos valores si es por cromatografía o por efectos lo que se vaya a hacer que también es la otra discusión aunque ya lo dijo la IMS cuáles son las que tienen que usar que otro que si es testosterona total o testosterona libre el consenso dice que es testosterona total sabemos el problema que hay con la biodisponibilidad de la testosterona libre y que la globulina es transportadora hormonas sexuales esa es otra consideración que hay que tener en cuenta y no usamos ni promocionamos la testosterona en mujeres en la premenopausia ni en mujeres en edad reproductiva eso si lo dejamos con base en la testosterona esa discusión la resolvimos hace un tiempo porque nosotros aquí en este país vemos que se están promocionando los peles las hormonas bioidénticas pero no contamos con la literatura científica ensayos clínicos controlados caracterizados bien diseñados que lo muestren a uno le comparten un montón de estudios de peles que son de hombres que no se pueden extrapolar a mujeres y en eso hay que ser muy cautos otra cosa que quiero aclararlo y eso lo menciono ya como epidemiólogo el hecho de que salga una publicación no garantiza la evidencia eso si hay que tenerlo en considero una publicación puede tener una evidencia muy baja o muy mala y tener un montón de pacientes o una puede tener una evidencia muy buena y tener poquitos pacientes entonces es importante que hagamos una adecuada interpretación de la literatura científica ese es un llamado a la atención que le hago a los colegas de todo el mundo perfecto Franklin impresionante esto ha sido más que un webinar una conferencia magistral donde has abordado un montón de aspectos y diferentes temas que hacen todos a la salud sexual a la sexualidad femenina y a este tema científico que nos apasiona siempre a todos agradecerte mucho Franklin la participación se nos hicieron los tiempos pero quiero por favor contar contigo para una futura invitación de otro nuevo encuentro entre académicos de un próximo webinar a seguir profundizando en estos temas que tanto nos apasionan ¿no? No, gracias mi querido académico doctor Santiago Cedrez siempre dispuesto a poner nuestro grano de arena y con nuestro modesto aporte para la academia ¡Qué grande Franklin! Bueno y también seguir contarles del próximo webinar de la academia que será con otro gran académico que es el doctor Pedro Lacalle desde España que vamos a hablar de dispareunia y el dolor genito pélvico en la mujer esto va a ser 26 de agosto el viernes 26 de agosto seguiremos profundizando en lo que es la sexualidad femenina quería recordarles a todos y todas que esto va a quedar colgado esta conferencia del doctor Espetía va a quedar colgada en la página web de la academia en las redes de la academia y volver a invitarlos y a invitarlas al congreso de las flases en noviembre en Valencia el 24 a 26 de noviembre que ahí estaremos participando también con el doctor Franklin estaremos participando donde vamos a festejar los 20 años de la academia haremos un curso que está un curso de la academia que está organizado por los presidentes y los past presidents de la ISM realizaremos simposios realizaremos mesas redondas una celebración especial por el aniversario de la academia con una conmemoración de los académicos profesores que nos han precedido nos han delineado el camino así que promover la participación en Valencia presencial va a ser híbrido se puede hacer online también donde la academia va a tener un lugar muy preponderante en este aniversario sus 20 años junto con la celebración de los 25 años de los derechos sexuales es decir que le damos el agradecimiento a todos por participar nuevamente le agradecemos al profesor Petia por la excelente conferencia del día de hoy y nos invitamos y nos volvemos a ver en el mes que viene con la conferencia de Pedro Lacalle que vamos a ir profundizando y adelantando también por las redes así que un abrazo grande y nos estamos viendo gracias ahí estaremos muchos éxitos adiós